¿Qué es la carrera de Nivel Inicial? Que sigamos compartiendo estos momentos y las quiero chicas y a los profes mil gracias por todos los que nos enseñaron, creo que nos llevamos muchísimas cosas buenas de ustedes, a la coordinadora, gracias por aguantarnos en todo momento y por apoyarnos en esta carrera, mil gracias chicas, las quiero. Te queremos, te queremos, te queremos.